¡Suscríbete al canal! 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 para donde sea se auto baja de de etc obtienes las cristales de poder pero si bien, el cristal de poder dice que si para montar pues no ahhh, si no se de poder yyyy pasamos aquí para 4 eh, side no sé algo por ahí hay que darle ¿ah no? seguro que algo no se ahm ¿qué pasa? hola oh, voy, voy, voy yo no fui, era esto ahm, no hay que pasar oh voy, oh voy, oh voy ahora si, todos los... battlers y todas las cosas con con cosplayers jejejejejeje y eso creo que es una oficial que en... Dalin por ahora es Dalin en sí misma creo ¿como así? si, el video que se graba eh, creo que... ah bueno, si la opción en la base de datos creo que él está bien es la hora de escribirlo manualmente no creo que lo sigue con F ehm... Dalin mata a la gente con cuchillas jejejeje nada más y nada menos que lo expliquen bueno, nada más que lo expliquen no, no creo que lo expliquen no, no creo que lo expliquen en el mundo en el que los cosplays son ya legal Una chica de mal a nadie, lucha con la prostitución. No, eso lo tiene que hacer. Ehm... Vamos a ver, dame un poquito de más. Vamos a ver. ¡Oh no! ¡Puta de nícola! No se puede ayudar de que... No, 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 no. ¡Ah, vale! ¡Ah! Yo bajaría un poco para que no sean tan cortados aquí abajo. Así que él venía como eso. Bueno, bueno. Ah, bueno, sí. No sé si la había visto también en el video. Que... Los enemigos se hacen... Eh... Más rojos... Más rojos... Dependiendo de la vida... Si la vida está. Nada a matar. Nada a matar. Me morí. ¡Adiós! Me han violado. Eh... Cargada, supongo. Eh... Bueno. No puedo... No puedo... No puedo... Enlerear aquí. No puedo... No, 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 no... No, 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 no. Es decir, no, no, no se, no, no se... Apríos. No sé si a ver como está saliendo... Mi noticia ahora. Pero... Pero... Probablemente el audio va a salir... vale, por si no tengo necesidades para audio en inglés solo me gustaría averiguar, pero bueno, no tengo ningún problema no sé ni por donde ando, si hay un dato negro me mata también no, 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 no vamos a ver si llego junto va a llendo la capa ya yema ahí lo que haces oh no ¡Ay! Tres minutos, cuatro minutos Cinco minutos Yo creo que lo que esta haciendo una Luffy Y una... China Mono Cuando se pierde los ojos se supone que es una rata Y eso es una tortuga, niña No puede ser Voy a salir por aquí Pero que esta haciendo Yo creo que todo eso Hombre dios, no Mato con el ninja Rafaela No, Raja Surya Ya era aprovechado Como se llamaba la otra Una tortuga ninja No, yo no quiero que salga Miguel Ángela He ganado No quiero morir Oh, vaya No sé si quiero No, no 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 Una tortuga Y No 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 ya no 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 es que fuera nada y este es un gran, bueno, un beso pequeña es 50 no se muere el rapido no, no se muere el rapido no se muere el rapido no se muere el rapido que sea tan tan horrible ese cosplay pero bueno oh dios mio, nada más cara no se muere el rapido no, ya morí no sirve para nada que me dejen una lista alta de flicks si tengo más aliados ya morí si era F12 y le daba un acorde y está en el clip ay, tengo que ver a ver dónde estaba no tengo que fácil ni ver ah voy a poder ah no, solo la arte es igual y no tengo oportunidad Ese Rafael no está mal Creo que me gustaría que quitaran esos pantallas de cuadrado Falta eso Bueno, quitaran ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo que esto sabe que es una tortura ¿Por qué? ¿Por qué no me deja salir al inicio? No, no No, 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 no ¡ тех que pasa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!